Yo tengo la duda de quién seré Difícil seguir un plan Avanzo y toco una piedra que Despierta mi pensar Millones de pasos he vuelto a dar Tratando de no caer Hay muchos que me vieron correr A gran velocidad Solo quiero ser Un azul par y no tres A descarto piel Sin parar en el andén Quiero caminar No pretendo iluminar Y una vez al mes A la luna contemplar En un navegante de la estación De pronto me hizo saber Que una canción natural menor Ya no es más un plan B Recuerdo el día que ayer pasó Carente de nube y agua El ojo del cielo es de cálido brillar Ni de ninguna condena Ni de ninguna condena A descarto piel A descarto piel Sin parar en el andén Quiero caminar Quiero caminar No pretendo iluminar Y una vez al mes A la luna contemplar El ojo del árbol Y una vez al día No pretendo iluminar Ojo de la mañana Gracias por ver el video.